Te vendemos la casa. ¡No! Perdón, fue un exo bruto. Al final, ganaste. Pepito, por favor, no hables así. Esto es un negocio, ganamos todos. Win to win, ganas tú, gano yo. Pepe, ¿qué estás haciendo? Otro exo bruto. Mi mamá se me muere, Peter. La casa es lo de menos y puedo salvarla. Peter, regresa a tus labores. Permiso. La cuenta de la clínica salió altísima. ¿Y quién sabe qué cosa más puede pasar? Debes estar preparado para todo. Sí, sí, ya pensaremos en eso. Ahora lo importante es cancelarlo de la clínica para que no la desconecten. ¡Bájale ese chufarro, doña Nelly! ¡Peter! Mantenerla viva con el respirador artificial es muy caro. Dicen que puede seguir respirando sin el respirador, pero es un riesgo. ¿Y para qué correr ese riesgo? Si con una firma puedes salvar a tu mamita y darle a tu familia un lugar digno donde vivir. Sí, sí, ya he pensado en eso un millón de veces. Tú sabes que no vendía por una promesa, pero... Pero ahora que la vida de mi mamá está en juego. Te entiendo, te entiendo, Pepe. Las cosas cambian. Muy bien. Aquí está el contrato que le diste a comienzos de año. Sí, sí, ya conozco bien todo eso. Muy bien, quería pedirte... Yo sé que no tienes los 120 mil acá, pero... Pero si puedes darme un adelanto para pagarlo de la clínica. El resto ya me lo depositas en el banco. ¿Perdón? ¿Dijiste? ¿120 mil? Es que necesito efectivo para pagar lo de la clínica. Es lo más urgente. Lo demás con tiempo. Sí, sí, claro, claro. Yo te doy la plata para que salves a tu viejita. Pero creo que no nos estamos entendiendo. ¿De qué 120 mil me hablas? ¿120 mil dólares lo que me ofreciste por la casa? ¿No te acuerdas? Pepito, creo que estamos equivocados. ¿Cómo? ¿No me ofreciste 120 mil dólares? Sí, por supuesto. Pero eso fue en marzo. Ah, no, 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 no. Mi casa vale 120 mil dólares. Tú mismo me lo dijiste. Escúchame, amigo. Primero que nada, yo no te estoy comprando tu casa. No me interesa. Te estoy comprando el terreno, que no es tan grande, te digo. Y hace unos meses ese terreno valía mucho más de lo que vale ahora. Tampoco, tampoco, ni que le hubiera caído un huaico. Qué poco sabes de inversiones, Pepito. Qué poco sabes. El metro cuadrado a veces sube y a veces baja. Depende de muchos factores. Antes estaba entre mil y mil quinientos dólares. Ahora, lamentablemente, la zona ya no es tan residencial como antes. No, eso no puede ser. Las lomas ya no es lo que era antes. Han aparecido bodeguitas. Abundan las fiestas patronales con bandas de pueblo. Los vecinos pudientes han optado por mudarse. Ahora la zona ya no vale lo que valía antes. Imposible por unas cuantas fiestitas o bodeguitas. Así es el mercado inmobiliario. Ya, ya, ya. No me florees tanto. ¿De cuánto estamos hablando entonces? Déjame hacer un par de llamadas. Peter, ¿cómo va el almuerzo? Ya está lista la sopa de choros. Esto se pone bueno. Sí. Ajá. Bueno, pero esta zona sigue siendo algo cara, ¿no es cierto? Ah, no. Ah, y dime más o menos cuánto estará en metro cuadrado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan poquito? Caramba, qué pena. Yo quería ayudar a esta gente. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son los negocios. Sí, sí, lo voy a pensar mucho mejor. No sé si me sale la cuenta. Está bien, gracias. Chao. ¿Y? No son buenas noticias. Dime de una vez. El metro cuadrado ha bajado muchísimo en estos últimos meses. Tu amigo el alcalde mandó cambiar la zonificación. Lo siento, Pepe. Creo que voy a pensarlo mejor. Hazme una oferta. Ah, ¿qué tal 60 mil? ¿Cómo? ¿La mitad? ¿Por qué no seguimos esta conversación en mi oficina?